La revista colombiana lo tituló Manguala contra Colombia. Manguala, para quien no domina el término neogranadino, es una confabulación entre dos o más personas o grupos con fines ilícitos. Y de allí surge la otra parte del título de la revista semanal, los secretos de la alianza entre el gobierno de Maduro, las disidencias de la FARC y el ELN. El régimen de Maduro no se esperaba estas revelaciones y salió de una vez al paso. Jorge Rodríguez dijo que era un fake news y que Colombia quiere preparar el terreno para generar una agresión. El ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, fue por la misma línea. Quizás por eso Nicolás Maduro convocó anoche en cadena de radio y televisión al Consejo de Defensa de la Nación para enfrentar, según el gobernante, las amenazas guerreristas del gobierno de Iván Duque. El alto mando de la revolución bulevariana se está mostrando muy molesto por estas revelaciones. Por su parte, Colombia está en alerta máxima por los ejercicios militares venezolanos que se iniciaron hoy y hasta el 28 de septiembre. El ambiente de alta tensión crece con el paso de las horas. Las esperanzas de ponerle término a esta situación crecen con la decisión del presidente encargado Guaidó y de su equipo de solicitar la activación del TIAR y luego, en las declaraciones de voceros del gobierno de Trump, de apoyar militarmente a su principal aliado, Colombia, tras la amenaza del chavista Pedro Carreño, quien dijo que en 11 segundos un sucoy estaría en Bogotá y que ya tienen todas las coordenadas, sin duda, una amenaza de guerra. Ahora, volviendo al tema del TIAR, no olvidemos que de todos los argumentos que hay para aprobar la activación del TIAR en la OEA, el de mayor peso es la amenaza para la paz del continente que representa el régimen de Maduro por su sociedad con estos grupos terroristas y narcoterroristas. En otras palabras, este reportaje de semana deja claro que Maduro es un dictador que encabeza un régimen criminal en alianza con grupos terroristas y jamás entregará el poder ni por las malas y mucho menos por las buenas. Solo puede ser desalojado del poder mediante el uso de la fuerza legítima. Alejandro Marcano Sando. La revista colombiana lo tituló Manguala contra Colombia.